Y ojalá muchacho Te miro como de 70 años, Gilberto, de verdad ¿Por qué será, oye? Es que como muy bien ¿Pero sí te has visto en el espejo? No En el espejo no me veo porque me asusto ¿En el espejo qué? Me asusto ¿No te miras porque te asustas? Sí Es muy triste estar enfermo Yo me dedico